La única mujer que ha recibido la medalla de honor del Ejército de Estados Unidos por su valentía. Alcanzó un estatus legendario como cirujana pionera, pero también era una clara defensora de los derechos de la mujer. Ella tenía claro que las mujeres podían mantenerse a sí mismas, recibir igual salario por el mismo trabajo que hacían los hombres, y un reconocimiento por su trabajo en el hogar. Otra mujer adelantada a su época que desafió radicalmente las normas de género del siglo XIX. Mary Edwards Walker Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler Mary Edwards Walker Siglo XIX Estados Unidos Primera cirujana del Ejército de los Estados Unidos ¿Sabías que Mary Edwards Walker fue la primera médica cirujana en el Ejército de Estados Unidos? Pues así es. Además de su trabajo pionero como médica en ese entorno, Mary es conocida por su defensa de los derechos de las mujeres. Sus discursos sobre el doble juego obligado al que nos enfrentamos las mujeres en muchas ocasiones llamaron mucho la atención en su época. Muchos de esos discursos hacían referencia a la vestimenta que debían llevar las mujeres en aquella época. Y es que, para nuestra protagonista, la reforma de la vestimenta era fundamental para la emancipación de la mujer. Ella decía, llevo la ropa que quiero llevar, soy la nueva mujer original. Pero hemos de decir que todo ello fue realmente impactante en su época. Por otra parte, Mary conservó su apellido de soltera. Ella decía, el nombre de una mujer es tan querido para ella como el de un hombre para él. Esta semana, en nuestros videopodcasts Lila, viajamos al entorno bélico con nuestra protagonista. Y lo hacemos en un momento en el que, desgraciadamente, las guerras siguen siendo noticia. Y el papel de las mujeres en el ámbito militar activo continúa trayendo polémica. Pensar que hasta el año 2015 había una prohibición de que las mujeres participaran en combate activo. Y las mujeres no se integraron en posiciones de combate hasta enero del 2016. De eso hace muy poco tiempo. Pero, hagamos un poco de historia. Mary Edwards Walker nació en el año 1832 en Estados Unidos. Y era hija de Alba y Besta Walker. Mary fue la menor de cinco hijas y tuvo además un hermano menor. Sus padres eran abolicionistas y, por suerte, alentaron a sus hijas a ser librepensadoras y les permitieron educarse en igualdad. Ya sabéis que esa es una clave. Su educación elemental se desarrolló en la escuela local, donde enseñaba a su madre, que era maestra. De pequeña, también tuvo que trabajar en la granja familiar. Y para las labores agrícolas nunca usó ropa femenina, ya que la consideraba poco práctica y restrictiva. Y es que su propia madre compartía su opinión de que los corsés y la ropa ajustada eran poco saludables para las mujeres. Me venía ahora a la mente la protagonista de nuestro podcast Lila 13, la médica Dolosa Leo Irriera, que hizo un claro alegato en contra de la utilización de los corsés por las mujeres. Mary Edwards Walker tuvo claro que quería seguir estudiando y que quería estudiar medicina. Evidentemente, en esa época, pues, se intentaba disuadir a las mujeres para que no ingresaran en ese campo. ¿Por qué? Pues porque era tradicionalmente masculino. Pero Mary sabía que quería ser doctora y consiguió inscribirse en el Syracuse Medical College, que ahora se llama Upstate Medical University. Y allí se graduó, en 1855, y fue, solo, la segunda mujer en conseguir el título de doctora en medicina. Al poco de graduarse, inició unas prácticas y allí conoció al también médico Albert Miller, que se convertiría en su marido y con el que conseguiría abrir una consulta médica. Pero hemos de decir que ninguna de las dos cosas funcionó. Funcionó. La consulta, por una parte, no funcionó, ya que en esa época la gente no confiaba en las médicas. Sí, se ve que los pacientes no querían a una doctora mujer. Y por lo que se refiere a su boda, pues, fue reveladora. Porque, por una parte, Mary se puso el llamado traje de reforma, para ella, que era una falda por encima de los pantalones, un abrigo, y, además, no siguió los votos tradicionales y tampoco prometió obedecer a su marido. En una época en la que la feminidad se asociaba principalmente con ser esposa y madre, pues ella retuvo su nombre, por una parte, y quiso seguir con su vocación de médica. Su matrimonio, como os decía, duró muy poco, porque años más tarde, en 1859, ya dejó a su marido. En 1860, Mary asistió al Bowen Collegiate Institute, en Iowa, pero, fijaos, fue expulsada porque se negó a dejar la sociedad de debates que había en esa escuela porque únicamente estaba compuesta por hombres. Y como ella no la dejaba en participar, pues acabó expulsada. Unos años más tarde, estalla la guerra de secesión, o guerra civil estadounidense, y nuestra protagonista quiere unirse a uno de los bandos combatientes como voluntaria civil y lo quiere también hacer en su categoría de cirujana, pero fue claramente rechazada por su sexo. A ella le otorgaban el cargo de enfermera. Años más adelante, por cierto, ella misma argumentó que las pensiones que se les dio a las enfermeras, que estuvieron en tiempo de guerra, en activo, deberían ser iguales a las de los veteranos, cosa que no se llegó a conseguir. Así pues, al principio, solo le permitieron ejercer como enfermera y así sirvió en el Hospital de la Oficina de Patentes, en Washington. Tras años de lucha y lucha, en los que, por cierto, no le pagaron por sus servicios, consiguió el puesto de cirujana auxiliar. Por esa época, en 1862, en el New York Tribune, podíamos leer Vestida con accesorios masculinos, puede amputar un miembro con la habilidad de un viejo cirujano y administrar la medicina igualmente. Y nosotras añadiríamos, ¡oh sorpresa! También el director del personal médico la definió de una forma ofensiva, como monstruosidad médica. Y es que, para llevar a cabo su extenuante trabajo durante la guerra, Mary llevaba un uniforme de oficial, llevaba una falda de longitud media sobre un par de pantalones, un abrigo abotonado y dos pistolas. De su elección de vestuario, Mary siempre dijo Ya os he comentado al inicio que era una abierta defensora de la reforma de la vestimenta de la mujer e incluso fue arrestada en más de una ocasión por vestirse como un hombre imaginando que había algo malo en ella. La prensa fue realmente muy crítica con su apariencia. La llamaban reiteradamente fea y delgada. Delgada en ese momento no era un cumplido. Vale la pena hacer una mención especial a la ropa que debían vestir las mujeres a mediados del siglo XIX. Las faldas, bien largas, se arrastraban en la tierra, lo que propagaba enfermedades. Las crinolinas eran claramente inflamables. Los corsés eran tremendamente estrechos. Y las telas se teñían frecuentemente con arsénico. Era una época peligrosa y claramente incómoda para la salud femenina. Y nuestra protagonista quería cambiar eso. También vale la pena hacer referencia al llamado movimiento Blumer. Y es que ese movimiento de reforma de la vestimenta del siglo XIX había comenzado años antes con el Blumer, que era un pantalón ondulado e icónico que había sido adoptado, de forma breve, por las mujeres de clase media como un camino alternativo hacia la igualdad de género. Las Blumers adoptaron ese pantalón bombacho como símbolo de la lucha por los derechos de la mujer. Para Mary, la reforma de la vestimenta fue su prioridad y ella siempre insistió en llevar su propia vestimenta. Pero sigamos con su historia. En el año 1862 solicitó al Departamento de Guerra un empleo en los servicios secretos para convertirse en espía, pero su oferta fue rechazada. Finalmente, lo que sí consiguió es un puesto de asistente civil de cirugía en el ejército de Cumberland y se convirtió así en la primera cirujana mujer en el ejército de los Estados Unidos. Poco más adelante, Mary fue capturada y acusada de espionaje por las tropas enemigas después de cruzar las líneas de batalla para ayudar a un médico con una cirugía. De ello, estuvo en prisión durante cuatro meses. Una prisión en la que había civiles rebeldes, unionistas, desertores y también mujeres prisioneras, entre ellas prostitutas. Mary fue liberada en 1864 en un intercambio de prisioneros de guerra. Poco después, ella empezó a supervisar un hospital para mujeres prisioneras, justamente. Y más adelante, supervisó las operaciones que se hacían en un orfanato. Después de la guerra, algunos cargos militares supieron valorar su aportación y su valentía. Y es que a menudo, Mary se saltaba las líneas para atender a civiles. Por esa valentía, recomendaron a Mary Edwards Walker para condecorarla con la medalla de honor que le fue concedida en el año 1865. Fijaos que en los 159 años de historia de esta medalla de honor, que es el premio militar más alto de los Estados Unidos por su valor en combate, pues más de 3.500 personas han recibido este prestigioso premio. Pero pensar que solo uno de ellos, hasta ahora, ha sido otorgado a una mujer, nuestra protagonista de hoy. Pero además, fijaos lo que pasó. En 1917, poco antes de la muerte de nuestra protagonista, su nombre fue eliminado de la lista de poseedores. No se les ordenó que devolvieran su medalla directamente, por lo que Mary continuó llevándola hasta su muerte. Y eso sí, este decreto, digamos, se restituyó en el año 1977, ya evidentemente a título póstumo. Mary Edwards Walker fue una mujer tremendamente valiente que al acabar la guerra empezó a escribir y a dar conferencias en las que exponía sus ideas y sus valores sobre temas como la asistencia sanitaria, los derechos de la mujer y la reforma de la vestimenta para las mujeres. Llegó a diseñar lo que se llama un traje de reforma de vestidos, que según ella era una solución a los corsés crueles, a las ligas apretadas y a otros soportes. Incluso viajó a Inglaterra para exponer este ámbito, este caso a multitudes. Ya en 1870, Mary había adoptado el atuendo que utilizaría por el resto de su vida. Pantalones, chaleco, abrigo y sombrero de copa. Pero por esa valiente decisión, fue acosada en la calle. La insultaban y le arrojaban huevos. Por último, también deciros que Mary fue sufragista. Hizo campaña para el Senado de los Estados Unidos en la década de los 80 y se postuló como candidata demócrata al Congreso en 1890. De ahí que también compartiera unos años de su vida con la también sufragista, abogada y activista, Belva Lockwood. Os invito a descubrir otro podcast lila interesante sobre una coetánea Mary, también sufragista, como es Matilda Jocelyn Gage, podcast lila 67. Nuestra protagonista murió en el año 1919 y pidió ser enterrada con un traje masculino en lugar de un vestido. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Lo primero de todo, deciros que Mary fue incluida bastantes años más tarde, en el año 2000, en el National Women's Hall of Fame. Y también comentaros que su nombre se ha reivindicado en muchísimas instalaciones médicas de Estados Unidos que llevan su nombre. Os daremos más detalle de todo ello en nuestra página. Otra mujer valiente y atrevida, consecuente y coherente con su vida y con sus ideales para poderse desarrollar plenamente, aunque eso le costase muchas actitudes negativas hacia ella. Si te ha gustado, puedes darle tu me gusta, activar la campanilla para que te notifiquen de todas nuestras publicaciones y, sobre todo, suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo a mujeres empoderadas. ¡Hasta pronto! Con Marta Palencia Leffler